Las 15 causas del mal aliento. Mal aliento o halitosis no importa cómo lo llamemos, es algo que casi todos lo hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas, pero, ¿cuáles son las causas de este problema? El olor es provocado por los residuos de las bacterias, la descomposición de partículas de alimento y otros restos en la boca, además de una mala higiene oral, la descomposición y los restos producen un compuesto derivado del azufre, responsable del olor desagradable. El mal aliento también puede ocurrir en personas con infecciones médicas, diabetes, insuficiencia renal o un mal funcionamiento del hígado, la boca seca y el tabaco también contribuyen a este problema. Incluso el estrés, estar a dieta, roncar, la edad y los cambios hormonales pueden afectar el aliento. Otras causas del mal aliento son Caries dentales, provocan el estancamiento de los alimentos en la boca. Úlceras orales. Estrés, ansiedad y depresión. Alcoholismo, fumar. En ocasiones, los medicamentos causan resequedad en la boca y producen mal olor. Infecciones en la nariz y la garganta. Comer alimentos con un fuerte olor, como el ajo y las cebollas. Visita mi artículo 21 Remedios caseros para eliminar el mal aliento. El enlace lo tienes en la caja de descripción.